Ante todas las preferencias de partido y ante todos los candidatos que le ponen, siempre sale triunfarado, según el Universal, según esta encuesta del Universal. El joven Anaya, por más que quiera, pues no brilla, por más que agarra toda la publicidad del partido y todo, no brilla. Margarita Zavala es la que trae ahí la fuerza. La vara alta. La vara alta, exactamente. Y también llama la atención que aparecen los independientes, particularmente Jorge Castañera, quien tiene un 19% de aprobación o preferencia del voto. Así es. Oye, seguidito del Bronco, ¿no? Tu gallo. Sí, el Bronco ya está tronando. Pero lleva un 15% de aprobación, ¿no? Y esto sí no lo puedo creer. O sea, Pedro Ferriz de Conte era un 12%. Imagínate. Bueno, si habrá gente que votará por el... Hay gente que vota por el verde, no votan por el verde, insisto. Sí, claro. Cualquier cosa puede pasar. Que no voten por el verde. Pero bueno, ahí va. O sea, ya se ve que los independientes están traiendo una fuerte presencia, ¿no? Claro, sí, sí. Y recordemos que sin tener la estructura de un partido, sin tener la promoción de un partido, sin tener la publicidad que trae un partido, sin tener las posiciones que tiene un partido. Por eso es que llama la atención esto, ¿no? Jorge Castañeda, todos los años han estado haciendo promoción disfrazada de que promueve sus libros. De libros y cosas, ¿no? El Bronco, bueno, ya también hace tiempo dijo que quería. Y este Ferriz de Conte también ahí con redes sociales, exactamente. Hasta peleándose en la calle y en las universidades, ¿no? En una de las últimas marchas que hubo, que ahí andaba Ferriz de Conte y le recordaron... Sí, sí, sí. Le recordaron de todo, ¿no? Pobrecito. Todo, pobre, hombre, ¿no? Entonces, este... pues ahí están. Bueno, decíamos, en la encuesta en general que da a conocer el Universal, Margarita Zavala está a las preferencias. Le sigue Osorio Chón. Y en último lugar... Se mantiene en el mapa, Osorio Chón pesa todo, ¿no? Ah, no. Perdón, perdón, miento. Este... está Margarita Zavala, efectivamente. Ella está, este... con todos los candidatos y con todos los partidos. Ella es la que encabeza. Claro, ok. Si ella fuera... Le sigue a Andrés Manuel. Margarita está, este... con el 30%. Andrés Manuel tiene un 25% de preferencia. Y le sigue a Osorio Chón, que está en el tercer lugar con 16%. O sea, digamos que si fueran las elecciones, gana Margarita Zavala. Así es. Ok. En cuarto lugar se encuentra Miguel Ángel Mancera. Y, este... en el quinto se encuentra... es Bronco. Oye, quiero comentar algo de Miguel Ángel Mancera. Y ya ves que decimos, es que no se puede hacer campaña desde antes, que no sé qué, qué, bla, bla, bla. No sé si viste la pelea de Pacquiao. Ah, sí. Bueno, yo me aventé la pelea de Pacquiao. Antes de la pelea de Pacquiao, ¿no? O Durante, sale Miguel Ángel Mancera, ¿no? Este... promocionando también las actividades culturales encaminadas al boxeo, ¿no? A la mitad de la pelada. Tú dime cómo se llama eso. O sea... Recordemos que... Digo, así de bueno, es cultural, deportivo, tampoco es, ¿no? En algún estado del país, ese tiempo atrás, las autoridades electorales cancelaron un proceso electoral porque en una pelea de boxeo, en el calzoncillo de uno de los boxeadores... Juan Manuel Márquez, por cierto. ...salió el logotipo del PRI. Así es. Iba a haber elecciones en un estado. Se dijo que eso fue promoción. Un poco lo que hablábamos, la diferencia entre Estados Unidos y México, ¿no? Bueno, ahí se dijo que era promoción y se anuló la elección. Es correcto. Entonces, pues esto también, que vean qué onda. No estamos en proceso electoral, pero sí se puede decir, por ejemplo, que ya es un acto anticipado de campaña. ¿Por qué? Porque deja que esté promocionando. ¿Cuánto cuesta promocionar lo que está diciendo Mancera en medio de la pelea de Manny Pacman? Que es como anunciar, es como la mitad del Super Bowl. O sea, la verdad es que es un lanal y todo el mundo lo ve. Bueno. Sí, aunque vaya, no sé, el mismo Manny de hace unos años, pero sigue jalando gente. Mucha gente vio la pelea, ¿no? Por supuesto, ¿no? Oye... ¿Y qué más había? Sí, entonces decíamos que cuando hablamos de punteros, decimos Margarita se encuentra en primer lugar en su partido y si la pelea fuera entre Margarita Zavala y Miguel Ángel Osorio Ochoa, de acuerdo a lo universal, Margarita ganaría con el 58% y Osorio se quedaría con el 27%. López Obrador con Osorio Ochoa, López Obrador tiene el 48% y Margarita el 38%. Y Margarita en contra de Andrés Manuel, mira, tiene el 53% y Andrés Manuel el 37%. Fíjate nada más. O sea, lo que les decimos, el escenario tal parece ser, es favorable para Margarita Zavala. Claro.